Muy buenas tardes, amigos y amigas, familias, hermanos y hermanas en el Señor. En este día sábado, Sábado Mariano de la Virgen María, queremos ofrecer esta Santa Misa de manera especial por los tres meses de la Pascada de nuestra hermana Angélica Roxana. Oramos por su paz eterna y seguimos orando por la paz y fortaleza de sus padres, hermanos, familia, amigos, y seres queridos. Por su alma y la de todos los difuntos, ofrezco esta Santa Misa. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y sirvamos al hermano, esté siempre con cada uno de ustedes. Al comenzar un nuevo día, nos acercamos a Dios con humildad, sinceridad y arrepentimiento para pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio pidamos perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tú que perdonaste a Pedro arrepentido, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, tú que perdonas a todo el que confía en tu misericordia, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo, oh Señor, amén. Amén. Oremos. Colocamos de manera especial hoy ante el altar de Dios, el alma de nuestra hermana Roxana Angélica en su tercer mes de su Pascua. Oro por sus papás, por sus hermanos, sus amigos y amigas, sus seres queridos. Aumenta, Señor, en nosotros, la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos, y podamos conseguir así el cielo que nos tiene prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar hoy la Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Juan a los Efecios Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se ha dado. Él fue quien consiguió a uno ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto es para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el paso de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos de Dios, en todas sus dimensiones, la plenitud de Cristo. Así ya seremos como niños, sarandeados por las obras y llevados de un lado para otro, por el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente el error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos, unidos a quien que es la cabeza Cristo de Él. Todo el cuerpo recimo su organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia de cada una de las partes. Y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor! ¡Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas! ¡Vayamos con alegría a la casa del Señor! ¡A ti, Jerusalén, solo en las tribus, las tribus del Señor! ¡Según lo que Israel se le ha ordenado para alabar en el nombre del Señor! ¡Vayamos con alegría a la casa del Señor! ¡Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantándole Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Que el Señor esté con cada uno de ustedes! ¡Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas! En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? ¡Ciertamente que no! Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? ¡Ciertamente que no! Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. ¡Córtala! ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tome el asiento un momento. Bien, querida familia, hermanos y hermanas en el Señor, sigue avanzando sin duda este tiempo. Tiempo en el cual ustedes, mejor que yo, lo han ido viviendo de manera particular y personal, que es el tiempo del duelo. Por más que pasen los días, siempre será como un ayer. Un ayer que sin duda, un papá, una mamá, nunca quiere escuchar esa noticia, ver partir a su hija, pero que de alguna manera en estos tres meses, poco a poco, se han visto fortalecidos en un primer momento, a través de la oración, a través del amor en familia, a través del apoyo de un amigo o una amiga, que de alguna manera, en esas visitas, en esa preocupación de cómo estás, de alguna manera, nos ayuda a sobrellevar el dolor y el sufrimiento, que de alguna manera siempre les va a acompañar a ustedes como familia. Y por eso la palabra de Dios hoy, Pablo, nos recordaba el tema de que todos nosotros pertenecemos a la cabeza que es Cristo. Cuánto más hoy, un papá, una mamá, y todo aquello que tiene de alguna manera una responsabilidad de ser cabeza, especialmente, cuál es la gran responsabilidad de quien está a cabeza, de una familia, de un hogar, de un trabajo, pues no es más que la tarea de servir, de acompañar, de guiar, de siempre de alguna manera buscar lo más importante al interior de una familia. Hay tres palabritas que uno nunca puede olvidar y que deben de estar impregnados en el hogar. ¿Cuáles son esas tres palabras? Gracias, permiso, perdón. Gracias, porque a veces nosotros vamos creciendo en una espiritualidad de Señor, dame, te pido esto, esto, lo otro, y pocas veces nosotros agradecemos. Lo vemos también proyectado sin generalizar, obviamente, pero hoy vemos seres humanos que van creciendo sin ese sentido de gratitud, de agradecer el esfuerzo que se hace para de alguna manera salir uno adelante. El permiso que está muy acompañado con el tema del respeto, es decir, yo por más papá o mamá que sea, o esposo, nunca puedo forzar a mis hijos o a mi cónyuge a que me cuente sus cosas. Tengo que saber esperar los tiempos, los momentos en que mi hijo, en que mi hija, en que mi compañero abra su corazón y me cuente esa delicadeza de respeto, respetar la manera de pensar y de hablar de las distintas personas, porque esa es la riqueza del ser humano, el diálogo, el respeto, como nos recuerda una argolla. Si se dan cuenta, la argolla es circular, que nos recuerda algo que no podemos perder nosotros, comunicarnos, saber, hablar y decirnos las cosas. Y esa otra palabra es perdón. Perdón por las veces que uno puede fallar, que uno puede equivocar, que uno puede errar. No hay familia o institución donde de pronto no hayan asperezas, no hayan dificultades, no hayan malos entendidos, sino siempre cuando llegue esa noche, siempre ir a la habitación, al cuarto, al living, y antes de dormir siempre, de alguna manera darse ese beso y abrazo de perdón. El salmo, de alguna manera, nos recordaba, vayamos a la casa del Señor con alegría. Es un salmo que, de alguna manera, nos recuerda que todos nosotros estamos de paso. Pero, ¿a qué alegría se refiere el Señor? A veces podemos confundir alegría porque suelta una risa carcajada. Pero la alegría que viene del Señor es, ¿cómo significa esto? Cuando el ser humano tiene su paz interior, tiene su conciencia tranquila. Por eso, de alguna manera, el Señor, cuando nos recuerda, vayamos con alegría a la casa del Señor. Es que un cristiano nunca puede perder la sana alegría. ¿Y qué significa, entonces, la alegría? Sentir, sentir de alguna manera, la paz, la serenidad, de saber de que nosotros, por más problemas que tengamos, por más tristezas, dolor en el corazón, no podemos permitir que la amargura, la ira, el resentimiento, se apodere de mi vida. Miren una comparación que no es para que uno se sienta mal. Pero si usted toma dos personas y ve que esa persona siempre está mal geniada, estresada, enojada, irritable, uno no se le acerca a esa persona. Si uno encuentra una persona que es afable en su trato, que es humilde, son puertas que se abren para que uno, de alguna manera, sienta esa acogida. Porque todos queremos, de alguna manera, vivir en paz, vivir en armonía. Pero cuando uno tiene ese tipo de personas, pues hay que orar. Porque, como bien aprendemos uno en la calle, nadie sabe lo de nadie, ni nadie conoce lo de nadie. Y centrémonos en la palabra de Jesús, en su evangelio. Pero, si estábamos atentos, Jesús, antes de colocar la parábola, nos vuelve a recordar ese verbo, arrepentimiento, arrepiéntanse. Hay dos tipos de arrepentimiento. Si ustedes recuerdan a Judas Iscariote, cuando él traiciona a Jesús, claro, se arrepiente, pero se desespera y se ahorca. Si recuerdan a Pedro, cuando Pedro negó a Jesús, lloró amargamente. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Cuando el ser humano siente en su corazón, siente en su conciencia, al menos el dolor, la vergüenza o la pena, porque no solamente ofendió a Dios, sino que ofendió también al prójimo, al ser humano. Y por eso es muy importante, uno, ir todos los días fortaleciendo lo que todos tenemos, conciencia. Aunque no lo queramos comprender y entender, la palabra conciencia significa compartimos la ciencia de otro. Es decir, compartimos la ciencia de Dios. Es la que tarde que temprano me dice a mí y nos dice a nosotros las veces que nos equivocamos. ¿Cómo funciona la conciencia? Por ejemplo, cuando uno de pronto discute con un amigo o discute con la mamá, uno sale a trabajar, pero uno dice, chuta, se me fue la mano, le grité, golpeé la puerta, fui insolente. Y por eso es muy importante, uno todos los días, antes de ir a dormir, uno evaluar su día. Es decir, yo a quien traté mal hoy, qué bien lo hice hoy, porque hay mucha gente que dice, padre, yo no hago mal, pero tampoco haces el bien que tienes que hacer. Entonces, la conciencia, si uno la va fortaleciendo, nos va dando esa luz de discernir lo que es malo de lo que es bueno. Y también nos llama y nos ayuda a decir, sin pelos en la lengua, esto es malo y punto, o esto es bueno. Bien, entonces, mire el Señor cómo pone el ejemplo con la parábola de la higuera. El viñador bíblicamente es Dios, el creador, el padre, nosotros los sarmientos. Y miren el ejemplo que pone, quieren cortar la semilla. ¿Y por qué la quieren cortar? Porque nos está dando fruto. Y esa es la actitud de nosotros, seres humanos, cuando queremos que la persona cambie así. ¿Y por qué este asesino no cambia? ¿Y por qué este drogadicto no cambia? ¿Y por qué esto lo uno y lo otro? Porque Dios no piensa como nosotros. Si usted se da cuenta, el amor de Dios, por eso lo digo yo, que es muy parecido al amor de la mamá. Porque el hijo puede hacer ocho y ochenta, y la mamá lo va a perdonar, lo va a disculpar, va a estar ahí, lo mismo que el papá. Y Dios, de alguna manera, nos recuerda en esta parábola, que a nosotros a veces nos hace falta la paciencia. La paciencia de que Dios tiene sus tiempos. Porque para Dios no es imposible cambiar tal corazón endurecido, tal carácter irasible. Entonces, en conclusión, hoy la palabra de Dios que nos invita a que cada uno de nosotros mire su propia vida. Y al mirar su propia vida, se dé cuenta qué cosas tiene que podar, como el jardinero, cortar lo que nos sirve, mirar qué actitudes tenemos, que muchas veces no nos deja ser hijos de Dios, que muchas veces nos impide hacer el bien. Y esta es la oportunidad que Dios nos da, sobre todo en el tiempo del duelo, en el tiempo del dolor, en el tiempo donde uno sabe que físicamente no está la hija, pero vive, vive en el corazón, vive en la oración, vive en los gratos recuerdos, en los momentos vividos. Pero también me da la oportunidad de darme cuenta que también esa realidad que Roxana Angélica está viviendo en la paz de Dios, esa misma paz la tenemos que ir preparando. ¿Y cómo la vamos preparando? Tratando de escuchar la voz de Dios. Vuelvan a Dios. Hace poco mirábamos con dolor todo este estallido social. Claro, sabemos que las iglesias es algo externo, un edificio, en fin, pero lo que abruma es el silencio abrumador. Y aunque la gente no lo quiera creer, cuando tú miras y examinas muy bien cada video, cada grito, cada insidia, hay una influencia del mal. El celebrar, el bailar y danzarle al diablo, hay un desafío y se ha perdido el temor de Dios. Porque aquí no se trata de que si soy creyente o no soy creyente. Y desencuentra que cuando hay un estallido, hay una protesta, uno tiene que tener muy bien la película clara. Está bien protestar los derechos, por supuesto, pero en el fondo no se quieren los derechos. Se quiere dar preferencias. Que por mi inclinación yo tenga más derechos y preferencias que los demás. Y eso no es así. Hay una falta hoy de respeto a toda autoridad. Hoy a papá y mamá no se les respeta. A los docentes no se les respeta. A las instituciones no se les respeta. Y cuando uno le da una mirada global, porque uno no puede ser como Vicente, para donde va la gente. Uno tiene que aprender a escarbar y discernir qué es lo que se teje a nivel mundial y global. Y usted se da cuenta que hay una sed. Cuando uno medita el libro del Génesis, esa primera tentación, cuando el demonio le dice a Dan y Eva, seréis como Dios, seréis como Dios, seréis como Dios. Y lo que el mundo hoy grita, es mi cuerpo, es mi vida, yo soy el que me mando, hago y deshago porque me da la gana, porque soy yo. Y por eso, hay una soberbia impresionante. Hay una capacidad de no escuchar. Y por eso el mismo Jesús nos da la receta. Uno nunca con el demonio dialoga. Cuando usted mira todos los evangelios de Jesús, Él nunca habla con el demonio. Le ordena, sale ahora. Y a veces nosotros dialogamos con el mal. A veces nosotros dejamos que nuestra vida y nuestro corazón se llene de odio, de resentimiento. Los que son más mayores podrán dar una opinión del contexto de la historia. Pero a uno como profesor también, como ser humano, como ser ciudadano, a uno le duele cuando un joven es manipulado, cuando un joven es idealizado. Porque muchos de ellos no vivieron el 73. Es como si alguien opina, la guerrilla, el narcotráfico en Colombia. Solo el que lo vive, lo vivió, sabe de alguna manera el contexto de la historia. Porque el mal trabaja muy bien. Ustedes se dieron cuenta, el Papa Francisco hizo una declaración y se ha tergiversado a nivel mundial lo que él dijo. Una entrevista que él dio hace dos años a una periodista de México. Pero sacan el contexto. Y cuando tú vas a la fuente, le recortaron al Papa su respuesta, su contexto. Porque el titular, la gente se deja llevar. Miren lo delicado. Yo tomo una foto, la subo a Facebook y puedo poner el titular que yo quiera. Vea, don Ramón me estafó. Usted qué va a saber si sigo estafó. Porque hoy la gente se deja llevar lo que me incita. Y haga el ensayo. Usted convoque cualquier manifestación y va a tener su hinchada. Usted quiera defender la vida, los valores, y va a ver cómo el enemigo te hace la vida imposible. Por eso que el Señor en esta santa misa nos dé a cada uno de nosotros la capacidad, primero, de acercarnos a Dios. De arrepentirnos del mal que hacemos a nosotros mismos y a los demás. Porque a veces nosotros cómo nos hacemos mal cuando no tenemos autoestima, cuando no nos valoramos, cuando pensamos que somos basura y se nos olvida que Dios no hace basura, sino personas especiales que son hijos de Dios. Que nunca nos cansemos de buscar la luz, de buscar la verdad, de cambiar tantas actitudes. Pero todos esos cambios parten desde acá, no de una institución. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos oración. Oramos de manera especial por la vida de todos nosotros. Oramos por la paz en el mundo, en todo Chile, para que siempre se consiga la paz, la concordia, la justicia. Y que en la jornada de votaciones de mañana, el Señor ilumine cada corazón y cada conciencia en su voto, buscando siempre el bien común. Roguemos al Señor. Escúchame, Señor, que te rogamos. Oramos por los enfermos, por los que sufren, por los que aún están hospitalizados, por aquellos que luchan entre la vida y la muerte. Oramos también por todos aquellos que son acechados por el mal y del demonio. Oramos por los que sufren, especialmente por la salud de Sandra Yolima Zapata, por Marcos Ortiz, por Don William, por Don José, por Rubi, por todos los que piden oración. Roguemos al Señor. Escúchame, Señor, que te rogamos. Oro de manera especial por ustedes, como familia, para que el Señor les fortalezca en estos momentos de duelo, al ver partir a su hija. Y rezamos por su paz eterna, por el alma de Roxana Angélica, en sus tres meses de su Pascua, para que ella también, desde el cielo, interceda por nosotros, y nos dé también esa paz, esa luz, de saber de que se encuentra bien con Dios, y que quiere que de alguna manera también nosotros busquemos a Dios, roguemos al Señor. Escúchame, Señor, que te rogamos. Y en un momento de silencio, cada uno de nosotros hable con Dios, presenta de tu dolor, tus proyectos, tus anhelos. Por todas y cada una de sus oraciones, sus intenciones, sus deseos, sus anhelos, que se haga siempre la voluntad de Dios, por intercesión de María Santísima, diciendo todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino, presentamos la ofrenda de nuestras vidas cantando. Una espiga adorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en amor en pan y vino, mi amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos retora con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Nos ponemos de pie. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a tu nombre y para nuestro bien y toda tu santidad. Mira, Señor, con bondad nuestra oración y ofrenda que te presentamos por el eterno descanso del alma de nuestra hermana y amiga Roxana Angélica, a fin de que en esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en el cual resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección y así, aunque la certeza de morirnos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque para quienes creemos en ti, Señor, la vida no termina, sino que se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Les invito a que vivamos este momento de la Santa Misa desde vuestra fe, recogimiento y devoción, que sea una experiencia para estar con Dios, encontrarnos y pedir aquella gracia que tanto necesitamos. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Acítite et manducate, ex od om, od ex en corpus me, comprobobis tradetur, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cal, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Acítite et vivite, ex eo od, od ex enin cali, sanguinis in mei, no viet eterni testament, cuin probobis se promultes se fundetur, in remisionen pecator, od facetes, in mea conmemoraciones. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos, y aquellas personas que nos cuesta perdonar, que el cuerpo y la sangre de Cristo nos cubran, y nos liberen contra las acechanzas del mal y del demonio. Este es el sacramento de nuestra fe. Anseamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, y esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmunación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en la vocación de nuestra Patrona, Guadalupe de Aikina, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Bautista, San Francisco de Asís, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Santos, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Pío de Petrelchín, el Santo Cura de A, Santa Laura Montoya, la Beata Laura Vicuña, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz, la salud, la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Óscar Blanco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo tu pueblo santo redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Recuerda el alma de tu hija Roxana Angélica, a quien has llamado de este mundo a tu presencia hace tres meses al cielo. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por el alma de Ámbar Cornet, Francisco Sarapuro, y todos nuestros hermanos difuntos, y cuantos murieron en tu amistad a través de tu reino, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí, enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro y misericordioso, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos con esa fe y esperanza, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. En el silencio le deseamos la paz eterna a todos nuestros seres queridos. Dicamos juntos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dame la paz. Y aquí a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar. Hagamos juntos nuestra comunión espiritual diciendo todo. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con aquella pureza y humildad. Con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma. Y jamás permita que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Y les desean recibir a Jesús en Eucaristía. Hacemos una filita. Los demás tomamos asiento y hacemos nuestra oración y acción de gracia. Amén. El cuerpo y el sangre de Cristo. Tú has venido a la oración y acción de Cristo. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quiere que yo te siga. Señor. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. Cantemos como los ángeles, así sean caídos, pero no nos dé pena cantar. Caídos están los ángeles. Amén. 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 de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos haga morir de veras al pecado y renacer a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Cantamos y rezamos el responso por nuestra hermana Roxana Angélica. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre, Dios. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Desde ahora descansan de sus trabajos, porque sus obras los acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Desde ahora descansan de sus trabajos, y dichosos los difuntos, que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Roxana Angélica, que al paraíso te lleven los ángeles, que a tu llegada te reciban los mártires, y te introduzcan en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles te reciba, y junto con Lázaro, pobre, en otro tiempo, tengas un descanso eterno. Amén. Concedele, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Que el alma de nuestra hermana, Rosa Angélica, y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que el Señor Todopoderoso les guarde, les bendiga a ustedes, sus familias, sus trabajos, proyectos de vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que, como país, recemos una vez María más a Nuestra Señora de Carmen, que es vuestra reina, patrona de todo Chile, para que todos aquellos que vayan a votar, lo hagan de conciencia, queriendo y amando ese sentido de pertenencia por la tierra, que busquemos siempre el bien común, y que la Madre de Dios, como bien está en vuestra bandera chilena, es la estrella, la estrella que ilumina, que guía, que ella intercede y cuide a este pueblo que clama por ti, y digámosle. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos quedar en la paz y en la esperanza del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz fin de semana en el Señor, y nos despedimos cantando. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, también me mirarás. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ave María, purísima. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.